Nos encontramos aquí nuevamente en la isla de Vieques para ver qué opina el presidente del partido independentista puertorriqueño Rubén sobre una información que apareció en la prensa donde están pidiendo que Berrío devuelva el sueldo. Esto lo pidió el representante popular, Jorge de Castro Font. Vamos a ver qué opina desde Vieques. Rubén, debe estar aquí en la caseta a esta hora durmiendo, descansando. Rubén, Rubén, ¿estás ahí, papá? Rubén, está aquí tirado. ¿Dónde? Está tirado en la arena. Rubén, aparentemente ha habido un atentado por parte de la Marina. Señoras y señores, vamos a ver, estará muerto Rubén. Rubén, Rubén. Rubén. Adiós, cara. Rubén. Mira, Rubén. Ven acá, Rubén. Permiso, permiso. Rubén, perdona que te interrumpa. Es que tenemos algo aquí que queremos preguntarte. ¿Cómo estás, Rubén? Pero, mijo, yo estoy bastante bien. Yo me alegro de que tú te preocupes aquí por Puerto Rico y por esta situación que nosotros tenemos aquí en Vieques. Sí, pero, chico, tú estás viniendo. Yo de seguidito aquí, tú me estás jodiendo la vida, hermano, ¿qué pasa contigo? Bueno, disculpa, lo que pasa es que salió algo en la prensa que yo quiero hacerle la pregunta. Mire esto, salió en el periódico El Nuevo Día. Pide a Berrios que devuelva el sueldo y esto es nada más y nada menos que el representante popular Jorge de Castro Font, quien reclama que usted devuelva el dinero que usted vengó mientras usted estaba aquí en desobediencia civil. ¿Qué usted tiene que decir sobre esto? Mira, para mí, yo te quiero decir una cosa. Yo estoy de acuerdo que Puerto Rico tiene líderes especiales y políticos que entran en unas determinaciones específicas, sociales, económicas y de gran interés para todos nosotros. Pero tú quieres saber mi opinión sobre ese de Castro Font. Sí. Ese es un verdadero c******, c******. Es un hijo de p******, chicos. ¿Cómo p****** se va a poner a hablar m****** de mí? ¿No tiene que hablar m****** de mí? Bueno, sí, entiendo, pero... Vamos a seguir jugando, dale. Vamos a jugar, o sea, que usted está jugando, ¿qué están jugando ustedes aquí? ¿Qué están jugando? Twister. ¿Están jugando y juega bien Rubén Twister? Sí. ¿Bien duro? Súper bien. Sí, que juegue, vamos. Que yo juegue también, espérate, 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 espérate un momentito, que necesitamos aquí un reportaje para no tenerlo, pero venga acá entonces Rubén, permiso, eche un poquito para adelante. Entonces quiere decir que lo que dice aquí Jorge de Castro Font es cierto, de aquí dice que usted, mire, le voy a decir lo que dice, Rubén ha estado en ese acto de desobediencia durante ocho meses, estuvo ahí dándose el tajo, lo más chévere, con unas vacaciones pagadas. O sea, que realmente usted lo que ha estado aquí es una bachata. Mira, mira, yo te voy a decir una cosa a ti bien clara, yo aquí tengo, yo aquí no me estoy robando los chavos, porque yo estoy trabajando, velando los intereses de todos los puertorriqueños que defienden la independencia, y obviamente es un punto favorable hacia todos nosotros. Pero te voy a decir una cosa, aquí yo hago en realidad lo que me haga, me dé la verdadera gana, porque aquí yo coño, esto es lo que me sale, los chavos, si yo me quiero joder por ahí para abajo, que me joder, no le importa un chavos para nadie, ¿cómo un chavos se van a poner a hablar chavos de mí en este momento? Está bien Rubén, pues mira, no tan solo eso, sino que él dice aquí que él está censurando a las autoridades estadounidenses y las puertorriqueñas, porque no han removido averrillos del campamento, o sea que usted, él quiere que vengan aquí y lo saquen, él quiere que lo saquen aquí usted. Mira, antes que nada te voy a decir una cosa que no te lo había hecho anteriormente, y una de las personas también que se ha puesto a hablar mucha m*** sobre mí es Sila Calderón, y te voy a decir algo de ella, yo quisiera que ella viniera aquí, porque ella lo único que ha hecho es con los chavos del pueblo de Puerto Rico hacerse unas m*** de cirugías plásticas, que parece una cabra que la han jalado por el c***, ahora yo quisiera que venga aquí esa hija m*** que la voy a coger encima de esas piedras que están allí y le voy a partir la m***. M***, 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 m***. Pero, pero, básicamente, volviendo a Lixo aquí, que es Jorge de Castro Font, que él dice que deben removerlo, ¿usted cree que las autoridades pueden venir aquí y lo van a sacar, ¿usted va a dejar que lo saquen de aquí? Bueno, yo lo voy a soltar a él y le voy a dar, ya que tú me estás diciendo eso, le voy a dar la idea de cómo me puede sacar de aquí fácil. ¿A quién se le baja de la idea? A de Castro Font. Que él mismo venga a sacarlo Que él venga a sacarme Pero yo lo voy a estar esperando aquí, fuera, aquí En la caseta, así ¿Tú sabes cómo? ¿Cómo? Así con el *** por fuera Para que me venga a jalar por el *** Encima de todos esos marullos Como si estuviera guiando Porque eso es un *** Y un mamá *** Se me *** a mí El carepe*** que tiene Es un huele *** totalmente *** Vente, castrofón, para que me jale por el *** Encima de los marullos, canto de *** Aquí en la cámara se lo digo ¡Tracias! ¡Túbatelo, córtalo, llévalo, llévalo! ¡Atención, pa' que me jale el ***! ¡Ya te llamo!